Cuando un anciano llevó a su perro enfermo a la clínica veterinaria para que le practicaran la eutanasia, no cabía en sí de dolor. Pero justo antes de que se llevara a cabo el devastador procedimiento, ocurrió algo inesperado que dejó al hombre conmocionado hasta la médula. Las personas forman fuertes vínculos con sus mascotas. Se convierten en parte de la familia que los quiere como si fueran personas de verdad y no simples animales. Este era el caso del anciano abuelo Jacob. Dueño de su perro Buddy, desde hacía siete años. Buddy era un labrador negro que había hecho compañía al anciano desde la muerte de su esposa muchos años antes. Jacob adoraba a Buddy y los dos eran bastante inseparables. El hombre no recibía demasiadas visitas e incluso su propia familia no venía a verle tanto como cuando vivía con su amada mujer. Así que llevaba una existencia muy, muy solitaria. Por suerte, el perro era una compañía fantástica. Y le daba una razón para levantarse cada mañana. A pesar de sus 91 años, Jacob seguía siendo relativamente activo y le gustaba pasear. Así que siempre que podía, le ponía una correa a Buddy y lo llevaba a dar largos paseos por el campo cerca de su casa. El perro caminaba alegremente junto a su amo y no tiraba de la correa ni intentaba escaparse. De hecho, en las ocasiones en que Jacob le quitaba esta correa y le dejaba correr libre, Buddy nunca se alejaba demasiado y siempre volvía, como para ver cómo estaba el anciano. A veces, cuando hacía buen tiempo, el hombre se sentaba en un banco del parque, el mismo banco en el que él y su mujer solían sentarse muchos años antes, y hablaba con su animal. Le contaba sobre su mujer, de cómo se sentía y de lo que harían en los próximos días. Buddy se sentaba y escuchaba atentamente, ladeando la cabeza de vez en cuando, como si entendiera perfectamente de lo que hablaba su dueño. Pero una mañana, Jacob despertó y vio que Buddy no venía corriendo. El perro solía estar sobre sus talones en cuanto se levantaba de la cama, así que no era habitual encontrarse con que el labrador no estaba allí. Jacob se acercó a la cama del perro y lo encontró acostado con una mirada triste. De inmediato se puso ansioso. No le gustaba ver así a su mascota y único amigo. El perro parecía desinteresado por los alimentos y no quería salir a pasear cuando Jacob le meneaba la correa. El anciano se preocupó más y esperaba que Buddy se encontrara mejor al día siguiente. Pero varios días después, el animal seguía en las mismas condiciones. Apenas se había movido, comido o bebido, y se limitaba a dormir y lloriquear de vez en cuando. El anciano había acercado una silla a la cama de Buddy y le leía en voz alta, en parte para no preocuparse y en parte para consolar a su querido compañero. A la mañana siguiente, el animal apenas podía levantar la cabeza o siquiera abrir los ojos. Estaba claro que Jacob tenía que llevarlo al doctor para averiguar qué le sucedía. Cuando Jacob y Buddy llegaron a la clínica veterinaria, el anciano se esforzó para cargarlo y llevarlo adentro. Hizo todo lo posible por mantenerlo cómodo. Todo el tiempo, Buddy lloriqueaba suave y silenciosamente. En cuanto la recepcionista vio al anciano esforzándose para cargar al perro, se apresuró a ayudarle y lo llevó directamente a la consulta del doctor, donde lo acostó sobre la mesa. La especialista se puso manos a la obra para estudiar a Buddy. Ya auscultó el corazón, le miró los ojos y le palpó todo el cuerpo para averiguar qué pasaba exactamente. Y pronto, se descubrió que el perro tenía una infección grave, que para curarla tendrían que tratarla muy pronto. La enfermedad le causaba mucho dolor. Si no se atendía, lo más probable era que se extendiera al resto del cuerpo y acabara con su vida. Esta noticia golpeó a Jacob como una tonelada de ladrillos. Buddy era uno de los únicos compañeros que le quedaban en el mundo y en ese momento era más familia para él que su propia familia. Así que la noticia de que el animal estaba tan gravemente enfermo perturbó enormemente al anciano. No sabía qué haría si perdía a su mejor amigo. Pero por desgracia, el tratamiento de la infección sería muy costoso. Jacob no tenía mucho dinero ahorrado y no podría permitirse el tratamiento que Buddy necesitaría para salvarse. Poco a poco, el hombre se fue dando cuenta de que lo más probable es que su querida mascota muriera en agonía, llena de infecciones y terror. Al anciano se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba a su pobre amigo peludo. El veterinario comprendió la situación del anciano e hizo una sugerencia. Le dijo que le podía practicar la eutanasia, que sería mucho más rápida y menos dolorosa. Con una simple inyección, el animal quedaría completamente dormido y moriría rápida y tranquilamente. Esta era con mucho la opción más preferible, pero Jacob no quería que Buddy muriera. No podía imaginarse vivir en un mundo sin su pobre perro y la importante compañía que le proporcionaba. Había hecho y seguía siendo más por Jacob de lo que él jamás se hubiera imaginado. Con lágrimas en los ojos, el anciano le dijo al veterinario que intentaría reunir el dinero para el tratamiento. Rebuscó en su bolsillo y consiguió unos cuantos billetes arrugados que puso sobre la mesa a modo de depósito antes de tomar suavemente a Buddy y salir arrastrando los pies de la habitación. Mientras lo hacía, le dijo al doctor que volvería en tres días con el resto del dinero. Pero los días pasaban y Jacob no conseguía reunir la cantidad necesaria. La mañana de la cita, el viejo lloró en silencio mientras se vestía, reunía el poco dinero que tenía, tomaba de nuevo al perro y lo abrazaba. Jacob le dijo que sentía mucho no poder salvarlo. Y Buddy se limitó a gemir suavemente como si comprendiera lo que pronto le ocurriría. Al llegar al veterinario, Jacob aún tenía lágrimas en los ojos. Llevó al pobre perro hasta la consulta y se sentó a acariciarle la cabeza, mientras éste yacía tristemente sobre la mesa. El veterinario preparó la inyección que dormiría el animal y le haría fallecer en paz. Cuando se acercó, Jacob no pudo contener las lágrimas una vez más y sollozó amargamente mientras abrazaba a Buddy por última vez. Hubo una larga pausa, en la que no se oía más que los fuertes sollozos de Jacob y los suaves gemidos de Buddy mientras esperaban que ocurriera lo inevitable. La veterinaria dejó la jeringuilla y miró pensativa al anciano y a su mascota. Se acercó y se arrodilló junto a su silla, acariciándole la espalda con la mano, a modo de consuelo. Se percató de lo mucho que significaba este perro para el anciano y lo importante que era Buddy en su vida, y por eso tomó una decisión. Le haría el tratamiento gratis. Buddy era todavía relativamente joven y debería tener muchos años de vida feliz por delante. Y Jacob estaba asustado, y solo en este mundo, y necesitaba que su querido compañero le ayudara a seguir adelante. No había forma de que la veterinaria destruyera no una, sino dos vidas de esa manera. Se había hecho médico para salvar vidas, y eso es exactamente lo que prometió a Jacob que haría. El anciano estaba eufórico, así que abrazó con fuerza a la doctora. Se rió e incluso derramó alguna lágrima al darse cuenta de la diferencia que estaba marcando. Muy pronto, llevaron a Buddy al quirófano, y la veterinaria se puso manos a la obra para erradicar todo el rastro de la desagradable infección. Por suerte, consiguió completar su tarea, y Jacob se alegró mucho cuando supo que su mejor amigo sobreviviría y volvería a estar tan sano y fuerte como siempre. Este anciano hombre no podía agradecérselo lo suficiente. Le ofreció el dinero que había recaudado, pero la veterinaria lo rechazó. Y de hecho, de vez en cuando, visitaba a Jacob y a Buddy. Paseaba con ellos y hacía compañía al anciano y al Khan. No solo había salvado la vida de Buddy, sino que también había hecho un amigo para toda la vida en Jacob. Y haciendo que la vida de este fuera un poco menos solitaria. ¿Qué te pareció esta increíble y conmovedora historia? ¿Cómo reaccionarías si un veterinario te dijera que hay que practicar la eutanasia a tu mascota? ¿Te ofrecerías a pagar el tratamiento de la mascota de otra persona si pudieras hacerlo? Como siempre, nos encanta que nos cuentes lo que piensas, así que no dejes de hacernos llegar tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios más abajo.